Fui, lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Fui, lo vi pasar Sentí algo raro que no puedo explicar A menos que lo quiera Fue que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recorté todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía no quiero Que está en mi vida que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Con su huella Y recordé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y recordé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy lo vi pasar En el momento 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 en el Gracias.